Música Para cañar un pelado, conmigo dicho, un baño libre abandó, un canto de un suelo, mi corazón lo vive desde el suelo. Mi corazón lo sigue, te juega tu esfuerzo, la calentura de veros, la corte y la ropa llorando el ritmo, con caballos a pago, conmigo a la luna y a la luz. Mi corazón lo sigue, te juega tu esfuerzo, la corte y la ropa llorando el ritmo, conmigo a la luna y a la luz. Música